¿Qué pasa panitas? Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal, panitas. Y bueno mis panas, hoy les traigo este hermoso, hermoso MOC de un camión MAX con 507 caballos de fuerza, perdón. Y bueno panitas, el día de hoy vamos a dar unos saluditos primero que todo, parceros. Unos panitas ahí que han comentado, entonces vamos a darles sus saluditos pues. Bueno panas, el primer saludo es para el panita... Juanñerito Gallimer, en la buena panita, muchas gracias por su like y gracias panita, verdad, le agradece. El segundo es para el señor Steinle, JBS, parcerito, en la buena, Dios lo bendiga también. El parcero Eduardo Santos, parcerito, Dios lo bendiga, en la buena, gracias por su like, Dios te bendiga. El señor Sanondú, parcerito, ya sabe, en la buena pana, Dios lo bendiga de verdad. Y bueno panitas, sin más que decirles, hoy les traigo este MOC, parceritos. Esto es un MAX, ya les digo la serie, parceros, esto es un MAX, que es un nombre raro, parceros. Un MAX QI, 613, parceritos. Ese es el camión, una caja de velocidad, de 12 velocidades, parceros. Y un motor de 505 caballos de fuerza, un MP8, parceritos. Entonces, sin más que decir, parceros, vámonos a la ruta, parceritos. Estamos en el mapa de ATMX del TIO Alta Tensión. Y parceritos, estamos, nosotros estamos, ¿dónde estamos? Estamos acá, parceros, son 250 kilómetros, panas, ya sabrán ustedes qué tanta vaina es. Entonces, vamos para el video, pues, parceritos. Espero les guste el video, si no los han suscrito, suscríbanse. Y nos vemos, parceritos, en una próxima aventura. Así que vamos a arrancar, parceros, con esto, como es que es. Escuchen el sonido motor, parceros. Metemos, metemos y arrancamos vanetas. Apagamos las intermitentes. Ah, perdón, parceros, perdón, parceros, que tipé la tecla que no era. Uy, parceros. Uy, uy, un hueco, un hueco. Está como alto ese... Está como alto ese... Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Hagamos el stop, parceritos, hagamos el stop. Recuerden que en la descripción de mi video va a estar... El enlace de descarga directa de estas dos hermosuras del trailer, canto, del camión, parceros. A ver, en verde... Bueno, parceros... Ah, aquí toca pasarnos al otro lado, panas. Bien abiertos para ir a pegarle ahí al semáforo. Listo, parceros. Nos fuimos, son 250 kilómetros que vamos a recorrer y que vamos a ver. Ah, les olvida si les llevamos 49 toneladas de petróleo, parceros. Ya saben, 49 toneladas de petróleo. Vaya recto. Esto me van a dejar quedar, hágale, hágale, porque me van a dejar quedar acá multica, pero qué más podemos hacer, me hicieron quedar... 700 por la multa. Hacémoslas para allí a ver qué pasa. Vaya recto. No, parceros, puedo meter atrás yo el carrer. ¿Viene nadie? No, no, viene nadie. Es para nada. Otras casi me hacen quedar otra vez el verraco semáforo. Esto es que, esto es que... Unas pilas de agua, es cierto, es como unas pilas de agua y un vapor ahí. Ya sale. ¡Vaya recto! Ah, este verraco me hizo parar, hombre. Vamos a ver. Vea, aquel no lleva llantas adelante, Tijen. No, le bugearon entonces. Arrancamos, pues. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha. Salga a la derecha. Veémonos a la derecha entonces, de acá. Este verraco es... Me ha pesado ya, 505 caballos de guerra y le costa todavía. Son largueros, parceros. Van a ir en ambulancia ahí. Y vamos a 70 ya. Mucha velocidad, mucha velocidad, panas, para este camión con las dos pipetas atrás. Ya me está advirtiendo el GPS. Bájale, bájale. Espérate, 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 espérate. Que nos podemos voltear. Nos podemos voltear, señores. Esto es una bajada. Esto no tiene freno de motor. ¿Lo tenías activado o qué? La verdad no sé si esto tenga freno de motor. No le escucho nada. Ahorita sí está trabajando el freno de motor. Lo siento por los lags, pero es que no... No sé por qué me está laggeando hoy. Ya mañana, si os quiere, voy a ver si... Le pongo, me mando a poner en instalar el disco sólido para... A ver si me da un poquito más de mejora. Dicen que ese disco le da un poquito más de... De qué, de... De... De velocidad, entonces. Y me mandé hasta el otro carril, parceros. A ver cómo nos va con ese disco. Un bus de los que yo soy ayer. Vea, un Sultano. Este berraco por qué me metió así en esa curva. No lo sé. No lo sé. Se me está laggeando muy fuego el computador parceros. No lo sé. Me está laggeando muy fuego el computador parceros. Sí. 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 Y hay que nos vamos abajo, parceros. Y parceros, ya da vuelta que nos toca, Arpana. Ya la estoy divisando la banderita, y la vuelta que nos tocaron, nos faltan 150 kilómetros. Y nos tocaron una vuelta tremenda, gente, entonces... Vamos a ver. Y este verrago que es... Está pero re... Como les dijera yo, parceros, eh... Equilibrio, tiene muy mal equilibrio este carro. Pues para, casi, 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 parceros, no entiendo por qué me está leyendo tan feo esto. Ay, 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 Mi culpa, 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 mi culpa. Chocamos un automóvil ahí, gentecita, sin culpita. Eh, Ave María, otro. Uy, eso que. Eh, tan bacano, gente, mira. No, gente, esto está de recopar las curvas con este cambio porque tiene muy... ¿Cómo les dijera yo? El equilibrio, no tiene estabilidad, gentecita. Yo creo que 70 ya se excedería por un vehículo esto, gente, entonces... Creo que vamos a bajarle. Igualmente llegamos a un semáforo, un semáforo, un... Un peaje. Me está laggeando, gente. No sé por qué Racco me está laggeando. Gente, nos metimos por acá donde nos cobran. Nos vamos a meter por el otro lado para que no nos cobraran. Y listo, problema resuelto. Un poquito más para adelante. Listo, mi doña, ya le pagué, vámonos. Ah, no, levantó la palanca, la pata, deja. ¡Quieto ahí, mijo! ¡Quieto ahí porque no sabe qué! Me puedo estar rayando el carrito con esta doble pipa. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Acá es donde me toca girar para allá. Alfredo Rodríguez. Es como un pueblito a nombre de alguien, ¿no? Alfredo Rodríguez. Bueno, gente, por aquí sí se me da laggear harto porque hay hartas texturas. Entonces, les pido disculpas ahí. Ya más 70, ya es mucha velocidad para esto por acá. Creo que una velocidad de 60 es normal, ya es suficiente para un camión de estos con doble trailer. Bueno, doble cisterna. En fin, es una pipeta. Muy hispana. Estos son los que lo hacen chocar a uno, parcero, de verdad. Esto es una subida, ¿no? Por qué va el carro, va el carroqueado. Recuerden que estamos explorando el mapa del tío alta tensión. Solo estoy para el tío, aparte de su sobrino ahí, un nuevo sobrino. Así de que ya saben, gente. Eso es, así suavecito. Y que nos llamo la poli. Gente, y no olviden suscribirse si les gustó el video. Compartan, dale like, comenten. Que eso de verdad me ayuda bastante, me anima. Y nada, gente. Espero me apoyen de verdad. Va quedado, va quedado el man con esa carguita, gente. Creo que estamos abusando del camión o qué. No, estos Macs son buenísimos. Estos Macs tienen fuerza. Tiene una curva, tiene una curva, gentecita. Tiene una curvita, pero peligrosísima. Esta ciudad se va a hacer el nombre de Rayucuyá. Yucuyachi, ajá, Yucuyachi, ve. Estoy preparado para girar a la izquierda. A la izquierda, me dijo el hombre. Listo, vamos a ir a la izquierda, entonces. Gira a la izquierda. Espérate, que tal se mueve en rojo, hombre. A la izquierda, me dijo el hombre. Esta así es nuestro turno. Porque yo escondí los espejos y no los volví a sacar. Oye, 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 parceros, parceros. Yucuyachi. Mira que es Yucuyachi. Es como un pueblito, ve un pueblito ahí. Back bonita, mira, bonito. La gente esperando el bus. Este preparado para girar a la izquierda. Listo. Ponemos intermitentes. Ahí se llama, bro. Gira a la izquierda. Sí, lo creo. Camo muy rápido, parceros. Quietito, mijo, por ahí. Este men, ¿qué hace ahí? Parador del bus está atrás, parcer. Parador del bus está atrás. Uf, gente. Les digo que estoy sudando, parceros. ¿Por qué se me dice que le va pegando algo? Atrás, mira que va bien el... Oye, 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 como hace el carro. Como que se pica, mire, 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 mire. Como que se le adelanta, se adelanta adelante. Se levanta, perdón, adelante. Con 49, te hay 50 toneladas. Te imaginas en eso. Eso, téngalo, 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 papi, téngalo. Oye, padre. Quedan 50 kilómetros, gente. Y es de mera curva, parceros. Les puedo apostar que quedan solas curvas, pana. No lo choquemos, hombre. Pero es que... ¿Por qué tenemos que chocar? Está oscureciendo gente Nos está oscureciendo Y no hemos llegado al destino Uy hispana Uy parceros nos oscureció La verdad no me gusta hacer ruta De noche parceros No se porque pero no me gusta hacer rutas de noche Primero pues no se mira nada Y segundo pues La idea es de día Entonces Las 7 y 28 Ah jale Panitas panitas Lo siento Tocó prender luces parceros ya No quería pero tocó Ya son a 7 Deme un tantico chance Las prendo Más cosas eso cÚmere... Tienes de la frente Lo que personality Ata para estar la frente Hasta la vuelta craftsúmere un saber Tienes de la frente Seguこう Estar en la frente No me ya Y Lo d under Gracias por ver el video 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 Y listo mi gentecita Es todo por hoy Espero les haya gustado el video de verdad Y si no estas suscrito Lo invito a suscribirse Darle un buen like Comentar Y recuerden que en la descripción del video Va a estar Los enlaces para las carreras de estas dos hermosuras No se sientan así pernitas Entonces nos vemos en un próximo video Y hasta pronto Chao 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 chao